Vamos a hacer un recorrido por seis condiciones y se va a llegar a la séptima. La primera condición de lo que soy, aunque no lo pueda demostrar, son las otras vidas. Si al momento de nacer ya vienes con algo que tiene que ver con lo anterior. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Ves? Algunos lo sentimos, otros no lo sentimos. Segundo punto, y cada vez que digo un punto, por favor, respírenlo. Genética. Vamos a la tercera. Impresión estelar. Cuando naces, en el lugar que naces y a la hora que naces, hay una configuración estelar que se imprime el vientre materno. Pasamos nueve meses adentro del vientre de una madre, que equivale exactamente a 70 años de vida de cualquier ser humano. Cuando nace el bebé, llega dentro de una condición que es tremenda. Es su propio sistema familiar. Vamos al sexto. La primera infancia. Dicen hasta los 7, 9 años. ¿Qué religión te han metido tus padres? ¿En qué escuela? ¿Qué educación? ¿Qué moral? La séptima condición es la identificación. Con todo aquello que te ha ocurrido, y con ese sello ya está preparado el niño para sufrir y autoengañarse de que en algún lugar va a encontrar alguna solución. Porque en la identificación se crean una serie de personajes que van a respetar a muerte el guión de la novela de tu vida. Y algunas personas que se atreven a decir, quiero salirme de este guión, son las personas que llegan a nuestros retiros. ¡Suscríbete al canal!